A todo le agradezco yo a mi San Judas Por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando Firme estoy con él Y verás que de compa Cris Cuánto le agradezco yo a mi San Judas Por siempre andar cuidando Los pasos que voy pisando Firme estoy con él Y más malas siempre él me acompaña Pues el negocio es chueco Hay que arremangar a mi viejo Ya entrado estoy No hago esto porque yo quiero Es que el negocio es bueno Pues él me deja el dinero Los consejos de mi viejo los tengo Aunque ya no esté conmigo Ahora se encuentra en el cielo Batallando, batallando Pa' llegar para la cima Tengo que ayudar a la familia Que en verdad me estima Y se queda allá arriba El viejo nami me cuida Él ya sabe lo que hago Porque yo también con mercancía Tengo que ayudar a la familia Yo ya llevo tiempo en el negocio Esta madre no está fácil Cota que llegó en mis ojos Solo sabe mi papá Él tapó por nombre Me ha apodado La que con a mi respaldo Somos pocos pero locos Pa' que me sepan Y no hablaremos de empezarnos Cuando calo yo el baleado Ya la noche va pa' largo Por su centro me verán Ruleteando con el flaco coronado Mercancía entregando Ya me voy, ya me despido A que andamos pa' apoyar La vida hay que disfrutar Con tu día se nos va Saludos pa' 777 Andamos al fin Siempre gastando billetes Mis dudas me protegen Me quedo nomás Corriendo bien Corriendo charlando Computado del ST El sexo y el sino La vida hay que disfrutar Que la vida hayichamel Qu интересно Com alimentación Con electrical Creer Que la vida hay Que la vida hay ¡La que ejerma! ¡Gracias!